Potenciado, con meses en mi gao ¡Con tribuna! ¡Ey niño, escúchame! ¡Gracias! ¡Y que efectivo! El opuesto a Venezuela y la capitalista del crédito Arreglo Aicos en Guadalupe y ahora, pues puede estar muy bien Gustavo ¡Solidoro! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! Bueno, y en este buque el último participante de la capitalista del crédito ¡Gracias, Lidia! ¡El hombre de mujer nueva! ¡Llevamos los proyectos! ¡Al mismo final, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Ágango a nosotros! ¡ Ну que Balk ya! ¡Nils con Lidia! ¡Nils con Lidia! miren eso miren eso ay Dios mío la locura está el chavo de las ahores yo eliense lo tenemos por algo eliense después de tener cocañas a por algo luego se le dio como de Varga de Varga quizá yo de Varga le quedan fritas Java te quedan treinta Java te quedan treinta Java te quedan treinta ahí va le sacó el cauto a la moto le sacó el cauto ¿es solo? yo simplemente estoy preguntando allá viene Java sin cauto con un solo cauto en una sola rueda miren eso miren eso miren eso miren eso Rinker háblale levanta la mano ¿ya está listo? cinco cuatro tres dos uno Rinker un tiempo empieza a correr un tiempo empieza a correr papá agradecimientos totales a la esto papá allá viene Frenker en una rueda el gran Frenker Dios mío este hombre parece el piel más cagado no pero espérate ahí está Frenker tres sesenta dos de este panel que tienen ochantito que los menores atraviesen hermanos ok vamos a hacer los llamados a las personas de la categoría cien y ciento quince ok aquellos participantes que están inscritos en cien y ciento quince vamos a llegarnos para acá papá a sortear que son los siguientes Palomo Ángel Ramoncito y el Lobo así que vamos a llegarnos para acá papá a sortear Palomo Ángel Ramoncito y el Lobo en la categoría Yamaha cien y ciento quince y GO ¡Golenga! 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 ¡Y subject for the top! ¡Waf! ¡Sorting the top! ¡Golenga! ¡Ah, le pegó un frío! ¡Wow, qué éxito! ¡Vamos a llevarlo para para tanto corros, pues! ¡Ah, le pegó un frío! ¡Ah, le pegó un frío! ¡Vamos a llevar el barrio! ¡Vamos a llevar el barrio! ¡A la busca el barrio! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo a la suerte de la obstacle en el mar, aquí vamos a llevarlo a la suerte de la escuela! Luisito Pirueta, la moto Vestrón para el tercer lugar, el primer lugar es una Ustana, el segundo lugar es un Palio y el tercero un Vestrón. Ok, no a mi hermano usted es que manda. ¡Epa! ¡Fresco! Llegate, a Fresco le pegó el frío, me dijo Paco. ¡Fresco, y que te pegó el frío! ¡Fresco! Es para todas las personas presentes, que es lo que es una Ulla, todos esos convivios que están aquí presentes, hermanito. Esto es una rueda, señores, alta dedicación, directamente de Pestaria de los Valles, el tuyo, la señorita cumpleañera, una Ulla para la cumpleañera, puede que sea. ¡Piraña, convive! ¡En una rueda, vacilando, autorizado, por la mano arriba, convive! ¡En una rueda, muchas veces! Llegaron los malandritos, y quienes somos pocos, coño, el mal en caballito. ¡En una rueda, llegaron los convivitos, de jaladera, llegaron el caballito! ¡En una rueda, y raspando la placa, buscando la plata, entro para quejemos el besito de apacapelo. Por ahí vienen los aguaceros, mis parceros, que se están apriando y le están dejando el plumero. Por ahí llegaron los de 115, de estilo brillante, coño, que la creen, caballos pa'lante. Y donde están los modelazos, coño, José, los 150 horses, que se lancen a las forces. Los R6, los R1, los Vestrones, los DT200, el frenadito, todos estos led. Lo cierto es que la gente me los pide gritos, un frenadito, raspa la parrilla y un supermancito. Y ya eres tú, el del especulo, testáculo, motorizado, este es tu espectáculo. Ponle pausa ahí. Parrillera, bandera. ¡Vamos! Pa' que se te vea el hilo. ¡Tú, tú, tapajito! ¡Ahí voy! Parrillera, boleca. Rubia, gatilera, divina, morena, alegrita, blanquita, es mi parrillera. Le gusta la moto, le gusta la arena, no le da miedo que yo ande como una carrera. Mi jeba, te va conmigo donde sea, mi presta. Me llego de sorpresa, me meto una mano y me zumba cerveza. Me caigo en la moto y me rompo cabeza, mi presta. Le pegó un caminazo, me cruzo en la calle, me dio otro cascaso en la calle. Le llama a la cual más viajera, mi jeba. Dice que mi parrillera era una uña, todos estos comidas que están aquí. Sí, gracias, duro yo. Yo, parrillera, bandera. Con papá que iba a niveles rápidas. San José de Barlobeto. Parrillera, abuelita. San José de Barlobeto. Ahora sí, ahora le pones pausa a esa. Ahora que la gente de la ciudad está viendo el rostro. Ustedes no conocen ahí, yo quiero que le den un aplauso a papá que suicida de los valles del Tui. Ustedes están claros, búsquenle el freno. Búsquenle el freno, búsquenle el otro freno a mamá que mamá tiene un freno auxiliar. Señores, ¿dónde está Paco para que le busque el freno? Vamos a hacer una cosa. Estamos separando los niños de los hombres. Estamos separando el estúd del caballitero, conviven. El estúd tiene un freno auxiliar. Estuvo un show, los felicito a todos. El caballitero no tiene freno. Ahora tú me pones en una rueda mientras mamá se acomoda. Yo creo que mamá ya está cansada. Por ahí conozco una chavita que se llama Mariante. ¿Dónde está Mariante? Ella negra. Una uña también para la hermana de la Convive. Vale, un aplauso para todos. Esto es en una rueda, hermano. La canción de los caballiteros. Vamos a hacer un poquito de expansión. Tiraña Convive. La MSS Record. Vacilando. ¿Quiénes son? Un coño de madre caballito. Vaya, viví. Las ruedas llegaron los convivitos. De jaladeras llegaron el caballito. Go, 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 go. En una rueda y rapando la placa, buscando la plata. En un par de pego, el besito de alpaca, pero por ahí vienen los aguarseros. Mi parcero que se están acriando y le están dejando el plumero. Por ahí llegaron los desierto 15. Estilo brillante, coño que la creen caballos pa' la fin. ¿Y dónde están los modelazos, coño José? Los 150 forces que se lancen o las forces. Los R6, los R1, los Petrones, los T200, el Frenadito. Todito le pone. Lo cierto es que la gente te lo pide a gritos. Frenadito, rampa la parrilla y un supermancito. Y ya no estuvo el de despeculo, tentáculo motorizado. Esto es un espectáculo. Yo. Bueno, ustedes que consiguen que están perdiendo una mano arriba en esa valla que eso te ha tocado. Para que se ha tocado. No es una sacología. No es un espectáculo. No es un espectáculo que se ha tocado. Monera aquí una mano arriba P Schedola, como ustedes. De la derecha. Ese es lo que yo hace para que los conozcan. Oigan con ellos que nos parecen. se vive, entre sus ventas se llame de callejeros, somos caballeros, pantallatas, caballos y aceros, si no les gusta, bueno, bien, ya lo haces, y vaciles ya campeón, 2013. Caballineros pongan atención, Cuba, Nueva Cuba, Charayave, Ocumar y Barrio Chancho, José Pelín, Rima, La Bombilla, La Parrilla, Cantacal y Don Laguna, son altos costillas, Petales, Katia, 23 y Calle, Cuau, La Ciza, Cotiza, Cementerio, todo está tocado, Guaren Aguantiré y el barrio La Lucha, el cercollo, el cercollo, el cercollo, nadie se capote así, Yare 1, Yare 2 y 2 Cuyentos, Tocorón, La Plata y El Rodeo, Jalen Caballito, Dolorita Huenche y el Mariche Lejo, Lucía, Teresa, Baruteños y el barrio El Espejo, El Valle El Paraíso, Calle Agricultura, Espina Chempita, el de la Rima Dura, En una rueda llegaron los comiditos, de Jalandera llegaron los compaditos, de Malandeo llegaron los compaditos, de Malandeo llegaron los compaditos, de Malandeo llegaron los compaditos, La fuerza motorista de Caracas Yo voy con la lata de Caracas Convive En una rueda llegaron los convivitos Con la mano arriba, con la mano arriba De malandreo llegaron los malandritos Y quienes son un poco de coño de mal en caballito Arrebatando si vaina Ahora si le pones pausa Cheo Un aplauso para DJ Cheo que se está super lacriando Todos los conviven Y esta vaina somos de Barlovento mi compao Y donde están los venezolanos que le dicen Frao a Cilindro Vamos Cilindro, vayas y no te vay Que pasó con la cortina Bueno ustedes tienen ahí Cilindro campeón 2013 Válida 2013 en Cúcuta Voy a concursar con la escudería Motopiruetas Dennis En Cúcuta se traba el premio Hay otra pirueta que se puede hacer con un poquito más de silencio Pero a Cilindro también le gusta que la gente lo aplaude Porque no le damos un aplauso a Cilindro Un aplauso, un aplauso Ahí lo tienen campeón desde 175 Motopiruetas en Cúcuta Cilindrito El mismo, el de los valles de Tuy Uno de los personajes principales de la película También de vida, pasión y suerte Todos nos vamos a vacilar esa película Vida, pasión y suerte Así como todos nos vacilamos Porque mi vida, pasión y suerte A mí pasa en la gente de Valovento Una bulla por eso, conviven La piadera, rimadera Con papá pirueta Como lo que quiera Una bunda para todo el mundo Y lo que fuera Nos vacilamos esta vaina misma En la misma acera Otra vez improvisando Y me la creo como dentro Esto no es reto Pero me la creo como lo que meto Aquí va un aplauso Ya Pero aplauso, rimuda Otra vez papá 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 Yo te digo Ahí la tienes, tienes el mismo espacio Rimas con espacio Rimas con espacio Desde que nacen de papá ¡Una bulla! Papá 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 Que la vaina suena bien Y suena más de Valovento ¡Oh yeah! Papá 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 Que se meta Del Valovento Suena bien Y suena lento ¡Oh! Papá Papá Que se reto Con ti Si tú lo habito Lo canto Te vive Si tú lo habito Con lo cual te recibe La buena suena Capaz de la vida Te lo vive Si tú lo habito Como dice Con Hacho La buena suena Con el coche Y el coche Hay un coche Con el cáter Hay una buena suena Capaz de la vida Que no se borracho La gente sabe Que yo le vengo Capaz de la vida Que la gente sabe Que mi hijo sigue entiendo Como quiera Que tal momento Imposible te le trae Y el coche Con el coche Con el coche Con el coche Hay un coche Con el coche Con el coche Y el coche Es la capaz de la quiera Porque tal momento Con el coche Es la capaz de la quiera Que me toman la pista De la patrera Porque te estás sin dito Y tu juega Donde quiera Y yo estoy Te lo avisaba Con el coche Con el franco Como tú que me coge Como el acreto Cuando tú le vengo O leo el acreto Y yo pezco Al acreto Y le pezco Al acreto La baila suena La manteona Al acorde ¿Qué tal, Luzio Pacho? ¿Te gusta? Que lo vayas, esto es muy sencillo, Wally. Y escribimos una bulla para pasar el tron de papá, pirueta, y los guayas. ¡Eso es una bulla que está mal! Vamos a cantar esta canción entre todos. Esos chamitos que están por ahí creciendo, escuchando esta serie, viviendo esta serie de cárcel e infierno. Dice... Llevo mucho tiempo sin ver la luz, sin fluir el sol, y sin respirar un aire fresco. Llevo mucho tiempo encerrado aquí, estoy esperando mi momento. No es lo que quiero en calle, que me hace rato en la calle me está llamando. No es lo que quiero en calle, que yo te la pide de jugarte. No es lo que quiero en calle, allá afuera todo el mundo me espera. No es lo que quiero en calle, aquí se puede que se... Mariela Rápida, de verdad, mi felicitación para ti, porque tomar esa iniciativa de hacer esto no es nada fácil. Y tener a mucha gente en contra, mucho menos. ¿Ok? Vamos a cantar esta canción. Está allí. Vamos a cantar esta canción que es dedicada a todos los panas que están privados. Oye, esta es la realidad de las cárceles en Venezuela. Oiga mi gente, no podemos tapar el sol con un dedo, porque si lo intentamos tapar, obligatoriamente tenemos que cerrar un ojo. Oíste, ya tengo mucho tiempo aquí. Todo el mundo canta, y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro. Ya tengo mucho tiempo aquí. Y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro. Yo nunca pensé que esta pendeja me pasaría por andar con rebeldía. Estoy en esta porquería. Mi coliseo todo el tiempo, y los verdes visitando la torre. En la letra del pasillo, gatillero pendiente, alargatillo. La misión sobrevivir y no es sencillo. Sin pantallero y bien parado, firme en la arena. Y dándole la cara a mis problemas. Quisiera salir, quisiera salir de este cielo. Háganme el coro a ustedes, háganme el coro. Ay, yo quisiera salir. Quisiera salir de este cielo. Yo no escucho un carajo, todo el mundo. Quisiera salir. Quisiera salir de este cielo. Yo no escucho, yo no escucho. Quisiera salir de este cielo. Ay, yo quisiera salir de este cielo. Si me conocen como el sueldo. Ya tengo mucho tiempo aquí. Y los días me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro. Ya tengo mucho tiempo aquí. Y los días me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro. Ya tengo tirado de este cielo, qué vaina. Viviendo en el primer problema en la calle me llaman. Hay que saber hablar y saberse conducir. Por una mala palabra tú me explodas. Visita que llega, visita que sale y hace la rutina. Sobrevive, pistola y cuchillo domina. Las cosas trata de cómo saber pagar la gana. Con tal de estar vivo hoy y lo muerto mañana. Quisiera salir de este encierro. Usted me ayuda únicamente con eso. Ay, yo quisiera salir. Quisiera salir de este encierro. Me respeto para ustedes. Quisiera salir. Quisiera salir de este encierro. Ay, yo quisiera salir. Quisiera salir de este encierro. Qué bonito todo ese chapito cantando, yeah. Ya tengo mucho tiempo aquí, yeah. Y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro. En la cárcel de la limpieza. Ya tengo mucho tiempo aquí. Y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo. En la cárcel de la limpieza. Escuche dónde está aquí toda esa gente seria. Oigan, mi gente, tú sabes que es irremedia. Esto es pa' aquí, porque tú te quedas. Yo estoy representando a Juarena haciendo ruedas. Esto es pa' usted. Pregunta cómo lo ve. Una bulla la gente de San José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero escuchar a toda esa gente gritando. Escuche esto. Pa' qué te quedas. Aquí me voy a quedar, mamita. ¿Cómo me esperas, yeah? Así, mi tío, tú sabes que tengo fin. Soy el preto, fui un aplauso pa' mi bailarín, yeah. El hombre del DT. El campeón 2014 en Colombia, representando a Venezuela. Ahora está Cilindro. Ahí viene Cilindro. Un aplauso para Cilindro. Bien, hermano. El campeón 2014 en Colombia, representando a Venezuela. Para el Lobo, el hombre de Juarena en dos ruedas. El segundo lugar para el Lobo. ¿Dónde está el Lobo? El Lobo, el ganador del segundo lugar, el hombre del 115 especial. Un aplauso para el Lobo, el hombre de la película Juarena en dos ruedas. Por ahí está la foto. Bueno, mi gente. Y el tercer lugar es para el Pana, Palomo. ¿Dónde está Palomo? El tercer lugar en la categoría Yete. ¿Dónde está Palomo? Ahí viene Palomo. Bueno, mi gente. Si sientes que el cuerpo se te está moviendo, que no puedes parar, porque el perreo te domina. Esto es el team de Saint John, ¿ok? Directamente de Vargas, para toda Venezuela. Estos panas se lanzaron un son-can inmanporal que no hubo con nadie. Para que estén claros, estaba Extravaganza, estaba Odio-can. Estaban estos panas. Habían cuatro escuderías. Y el último premio de la categoría Yete 115. Es para el Pana, Ramoncito de Juarena. Les recordamos que Ramoncito lo hizo ganar fuera de los bailarines. Me dijo Paco. Paco me dijo que Ramoncito ganó por los bailarines. Y nosotros bailarines no ganan. Bueno, mi gente. Le damos gracias a Dios. Primeramente. Y a los caballiteros caídos. El Pana, Felipe. Alto caballitero. Y ahora sí. Lo voy a dejar con el Pana que es este. Que sientan todo el poder. Y el DJ va a iréngela. Tocan, el DJ nos vinieron. Y esto me dijo de Caraca. Yete habla DJ, también DJ. Del tipo oficial del 7-7-7-8. Y esto me dijo de Caraca. Y esto me dijo de Caraca. ¡Suscríbete al canal!